Estamos averiguando a ver qué le parece el paquete de medidas del ministro Massa. ¿Ya se escuchó? Escuché algo hoy, pero si me lo comía la inflación ya con el 22% que me sacaron. Que me robaron más, me robaron más. No hubiera habido inflación, no me daba este golpe, aunque sea me quedaba con igual. Es un engaño, esto platita, es para votar, el plan platita, y así no va, esto no va. Ah, paren la inflación, hace cuatro años que están, paren la inflación. Entonces parte de la solución según usted es parar la inflación. No, son varias cosas que hay que hacer, pero ¿para qué nos engañan? Si nos devaluó, nos devaluó primero y ahora nos da. No, no, cuatro años, ya tuvimos cuatro años, dicen malos anteriores, pero estos cuatro años que hicieron, ¿y quién gobierna? ¿Quién es? Nadie es, la presidenta no es, la vicepresidenta no es, nadie es. Entonces, el Alberto está, no sabemos dónde está, por favor, pónganse las pilas para los viejos, para los jubilados, no podemos. O sea que la ayuda es poca, entonces, 124 mil. Pero no va con la devaluación, te lo sacan por acá y te lo dan por acá al menos, y todos los días anda a comprar comida, anda a comprar algo, ¿cuánto es? Yo acto más o menos puedo, pero yo tengo que mirar a la gente que me rodea también, el otro argentino que no puede. Claro, acá está el turismo, acá vienen con dólares, esto es fácil. Pero cuando vas a comprar todos los días, un pedazo de queso, 1.700 pesos, esto no puede ser, cuatro años, basta, basta, no cuatro años, hace 70 años que está esto. Porque yo estoy en un parque hace 80 y ya mi papá me mostraba, mira vos, 70 años y no lo pueden arreglar, por favor, muchachos. Cuánta razón que tiene el señor, eh. La patria está en peligro, ¿ahora no está la patria en peligro? Cuánta razón, eh. Ahora no está, no, ahora no, ahora no está la patria en peligro. Chau, buenas tardes.